Música 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 Koto Dubajko, koto Dubaj, koto Dubajpenada Obar malografi, coi emirati, te queram tu krali sabari Dela i gruna, ale, dela i gruna Dela i gruna, 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 gruna Oja na gala, sa te dikento Misarabia te bikinento Misarabia, ale Misarabia, tutu Misarabia 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 Aile Misarabia Tutu Misarabia 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 Aile Misarabia Aile Misarabia Aile Tutu Misarabia 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 Aile Bravo, Garbanzi Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, oh, oh! 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 ¡Ay, oh! ¡Ay, oh, oh! ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Ay, 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 oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Akaya vengiromale, ipopopoli Ekovela vengibagali Motchango mutpanyama Ake, ake, ake onelama Motchango mutpanyama Bivori, idakazi Motchango mutpanyama Ake, ake, ake onelama Motchango mutpanyama Bivori, idakazi Mo and kib scriptures Ži forупo Ake, 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 kabinyama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Fla, fra, fra! 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 ¡Fla, 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 fra!